un saludo cariñoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones leo palabras registradas en daniel 1 verso 8 y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse cuando se habla de fidelidad se habla de la fe en la cultura secular que vivimos en este tiempo muchas veces la fidelidad es un esfuerzo las circunstancias que se tienen que pasar requieren fidelidad que se debe sacar de lo más profundo del corazón se es molestado por familiares se es perseguido y se consiguen muchas burlas en el trabajo y en algunos países se es hasta víctima de persecución por creer y tener fe en dios un relato que edifica y fortalece para tomar fidelidad es el caso de daniel y sus tres compañeros misael ananías y azarías ellos eran cautivos en una cultura extranjera el voto que tomaron ellos fue lo que declara el texto leído la escena es muy lamentable y complicada muchos príncipes hebreos fueron transportados a babilonia luego de ser invadidos y llevados cautivos al ser deportados perdieron su hogar el contacto con su familia el contacto con sus raíces culturales y llevados a una tierra extraña aparte de deportados eran prisioneros ya no tenían libertades fueron presionados fuertemente a cambiar sus costumbres sufrían una presión física mental y espiritual eran obligados a no ser ellos mismos eran esclavos que ya no tenían derechos sobre sus vidas sus vidas se les decía que pertenecían al rey y tenían que hacer lo que se les ordenaba el fin era cambiarle su estilo de vida su religión su pensamiento sus hábitos su manera de vestirse su manera de comer etcétera fue un desafío muy grande gigantesco en el presente muchos jóvenes y señoritas están sucumbiendo ante este tipo de presión en el mundo y es que no es necesario ser tomado como esclavo o ser desterrado el ejemplo de los jóvenes hebreos muestra que se puede testificar en medio de la impiedad se puede testificar en medio de circunstancias complicadas y difíciles daniel propuso en su corazón no contaminarse y no importa la circunstancia que estemos viviendo nuestras decisiones dios la faculta para que sean fuertes nada ni nadie ni el enemigo de dios puede obligarnos a ceder ni en lo más mínimo en nuestra fidelidad a los principios de dios los jóvenes hebreos sin importar la circunstancia fueron fieles este es el mensaje para muchos de nosotros que podemos estar pasando por circunstancias muy difíciles pero dios dice aquí estoy quiero fortalecer tu fe y te he puesto en esa situación o te he permitido estar en esa situación para que tu luz alumbre en medio de las tinieblas nunca dudemos ni olvidemos que el señor está con nosotros si proponemos no contaminarnos y buscamos su fortaleza y mantenemos una fidelidad inquebrantable deseo que en sus vidas sea derramadas las mayores bendiciones